Joyas con materiales reciclados o ropa con impresiones autóctonas avaladas por autoridades indígenas de Panamá hacen parte de la exposición en la que 30 diseñadores del país hacen gala de su creatividad para darse a conocer en el mercado internacional. La muestra hace parte del proyecto Panamá Diseña que convocó a compradores interesados y a contactos internacionales para que los diseñadores conozcan posibilidades de manejar sus marcas en el exterior. Entre los diseñadores que buscaban ese propósito estuvieron Susi Dávila, presentó sombreros y carteras ideados por ella pero cosidos a mano por mujeres indígenas de la etnia gunayala. Turista que viene a Panamá busca mucho el tema étnico y llevarse algo que le diga que estuvo en el país pero que además también se relacione con moda, entonces mi target al final del día son los turistas porque les encanta lo que ven y piensan que es algo 100% panameño pero utilizable. No muy lejos de la moda cultural e innovadora, el representante de Franklin Panamá, Eder Valdés, promovió diseños de molas, el tejido ancestral de la etnia guna en corbatas, pañuelos y bufandas. En la mola panameña que es un testimonio vivo de la comarca Cunayala en nuestro país y que como ustedes pueden ver es un textil lleno de mucho color, de mucha cultura, de mucha tradición y nosotros hemos querido llevarlo a un nivel de lujo. La actividad de un solo día fue organizada por la agencia Panamá Talents.